Estamos muy contentos de haber firmado este convenio. Como bien vos decís, es el primer convenio que firmamos a partir de la sanción de la nueva ley de videovigilancia provincial. En este caso, lo que buscamos es integrar al sistema de monitoreo de la provincia cámaras de videovigilancia de privados. No solo fue importante la sanción de la ley, sino también el proyecto de reingeniería del sistema de videovigilancia de la provincia, que hoy permite la integración de cámaras de terceros en este caso. La verdad que estamos muy contentos de haber firmado con ADERP este primer convenio. Esperemos que sean muchas más las cámaras que se sumen. En definitiva, una de las primeras empresas que puso su cámara a disposición, la empresa Alcer. Es muy importante, porque es un flagelo que llevamos muchos años, sobre todo en la zona industrial, de los robos que tenemos a diarios. Entonces, esto de poder lograr la integración público-privado, creemos y estamos convencidos de que va a ser una solución, no sé si del 100%, pero va a ayudar a paliar este gran problema que tenemos. A partir de esta firma de este convenio, lo vamos a llevar a nuestra cámara y lo vamos a invitar a todos nuestros socios a que se adhieran a este sistema. Creemos que la mayoría de nuestros socios van a estar interesados, porque, como lo dije anteriormente, el flagelo del robo lo tenemos constantemente. Y también invitamos a aquellos que no son socios de ADERP a que lo sean para poder lograr y tener esta seguridad que nos va a brindar el Ministerio de Seguridad.